Es un placer conocerte, no falta una tarde que con todo deseamos parte Duele la gente, sin ti yo me humo y me enfermo Me hace falta beber, por favor Para la luna te condeno enero No es que asoma el tiempo morir Que sin ti ya no se muere Que sin ti ya no se muere Y vuelve pronto, te lo pido, me hace falta un latido, estoy muriéndome de amor Que sin ti ya no se muere Que sin ti ya no se muere Y vuelve que te necesito, me hace falta tus besitos, no asoma por favor Si la ves ven y se lejos sin ti no soy nada mi amor Me paso de noche recortando tu dolor, desde que tú te fuiste todo ha sido un error Mi historia, mi vida no tiene solución Yo te amo de pie a cabeza, me voy por loco cuando tú me besas Y es que como todo te lo doy, si vuelves conmigo Yo te amo de pie a cabeza, me voy por loco cuando tú me besas Y es que como todo te lo doy, si vuelves conmigo Yo te amo de pie a cabeza, me voy por loco cuando tú me besas Y es que como todo te lo doy, si vuelves conmigo Yo te amo de pie a cabeza, me voy por loco cuando tú me besas Y es que como todo te lo doy, si vuelves conmigo Sin ti yo me hundo y me enfermo Me hace falta beber por favor Hasta la luna te esconde lo negro Y se asoma tan bien como hoy Es que sin ti ya no se puede Es que sin ti ya no se puede Y vuelve pronto te lo pido Me hace falta tu latido Estoy muriéndome de amor Es que sin ti ya no se puede Es que sin ti ya no se puede No hay de que te necesito Me hace falta tus besitos Y una asoma por favor Si la ves me díselo Que vuelva conmigo Si la ves me díselo Yo la necesito Si la ves me díselo Que de a poco estoy muriendo Estoy perdiendo todo Si la ves me díselo Te lo diste? Ryan Ramos Te mantes el poema Reino Ya voy Ya voy Ya voy Oye está caliente Gracias 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 ¡Gracias!